¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén bien porque hoy día hay un invitado especial Conocedor de la materia Yo chupo a comer Así que comencemos una vez porque el tema del día es Los borrachos Los borrachos son aquellas personas que tienen un ligero problema Como el alcohol, o sea, ligero Tampoco no voy a hablar de los alcohólicos Para todos casos si voy a hablar de los alcohólicos Sabes que Raúl mejor ha servido solo Alcohólicos no, pues no ¿Qué tal, pacharajo? ¿Cómo han estado? Uy, la cagué Si ya sabes cómo me empujo ¿Para qué me empujas? Las estadísticas explican que el 90% de las personas Tienen un borracho en su interior y solamente falta trago Para saber qué tipo de borracho es El otro 10% no Porque pues Juega Dota, saludo bucano La verdad cuando yo era chiquito le tenía miedo a los borrachos Y ahora que ya crecí, pues grabo con ellos Y todo amigo Tiene un borracho en su interior Y lo conocemos en la famosa REU Esa REU fiesta donde es requisito llevar alcohol O llevar dinero para gastar en qué? Alcohol Ya si no tienes plata con un sol 50 Te compras tu barras, tu corto En lo que toman los borrachos en tu parque Te compras un sol 50 Y en una botella de pico vacía la echas La mueves y la sacas al último Ya cuando todos están zampados, ni vas a sentir Yo le daba oxigenado al chato Y como si la huevas No, no, no Pues está rico tu trago Oh huevo, me hace el vinagre guillín huevo Me di cuenta rico Y ya que existe varios tipos de borrachos Hice un estudio, una recopilación de testimonios Para poder identificar a los tipos de borrachos que hay Pero luego me di cuenta que hay un amigo Que cumple con todos estos estereotipos Si, 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 desde pequeño Desde pequeño, osea, como... Sabes, cuando ves una herida Del cobre, de rodilla Va a echarle el cola ahí Te lo vas a retomar ¿Cómo que te lo doy a retomar? No, vamos, ¿cómo? ¿Cómo vas a bajar mi pantalón a orinar en tu techo? Oh huevo, si te vas a bajar el pantalón Y has estado orinando desde el techo, desde el segundo piso ¡Vecina! ¡Permiso! ¡No se mete al baño, pues! ¡Mentira! ¿Cómo vas a bajar para sacar mi... Mi miembro ahí? Lo conozco de chiquito De chiquito lo conozco yo Ay, no, no, dejo, dejo Oye, no sé quién me viste Recién nos conocemos este... ayer No, por eso me... De chiquito te conozco La quecha en su madre El chiquito me... La quecha de mierda ¿Vos estás querido mechar, wego? No, como yo mecharlo... No mecho, yo soy cinéfilo Mecho, wego, wego, wego Ay, amado tú ya, wego Ay, ya lo superaba, wego Ya lo superaba, wego Ya lo superaba, wego Si yo le... ya no... ya lo hermoso Ya dio... su calzón ya le botaba, wego Regresa conmigo, manía Regresa conmigo Regresa conmigo Regresa conmigo, manía Compares Oh, Raúl... Ya pe... pa' el trago, la chancha Eh... que... ya... ya... esperame, wego Voy al cajero, me... Ah, madre... Ya, apuérate, apuérate, apuérate... Chupo gratis, pero no tomo Cuando tomo, yo pongo Yo chupo gratis, pero yo cuando tomo, pongo Oh, si yo he puesto todo, wego ¿Qué haces ponido tú? Todo el trago he puesto, compadre Que nada... Oh, Raúl, me voy a chupar Ay, tío, no, tu misión, wego Misión imposible, estoy grita Pero... no quieres que ponga... Oh, Cholo, tú estás hablando de comer Che, que bueno, yo voy a poner todo, wego ¡Eeeeh! Si me decías que había progresado ¿Qué? Que había progresado ¿Qué acabas de progresar? ¿Qué acabas de progresar tú? O si decías que hasta famoso era ¿Qué? ¿Ya te he dicho que tú eras famoso? ¿Ya era el cobrador de combis? Ya, ya lo has dicho, ya cinco veces te estás diciendo He progresado He progresado ¿Ya has progresado, pedo? Eh, 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 ya Eh, foto, foto más tarde, eh Fotos más tarde ¿Quién eres famoso ya? Y ahorita me tomo fotos contigo, no te preocupes ¿Quién eres famoso? Yo soy el chequeo a la cancha, sovante Pinche famoso Ahora sí, hay que hablar otro tema Otro tema hay que hablar Pero yo cuando era cobrando ¡La puta! ¡No! Mi papá, ¿cómo que? Mi papá ha llamado Me ha llamado ¿No? ¿Cómo le ha contestado así? Está borracho Ah, veo, le has contestado sanito, veo Tranquilo, tranquilo Voy a contestar Aló, papá, ¿qué pasó? Dime No, sí, todo tranquilo, todo tranquilo Sí, 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 una reunión, un trabajo No te preocupes, no tienes por qué, eh Claro que sí, claro que sí Llevo a la casa, sí, sí, calentado Sigue calentado No, no vienes al perro, dámelo a mí, déjamelo a mí Ah, weón, has cagado todo el techo del vecino Ah, que voy a cagar el techo Has cagado, has cagado encima del techo, weón No, estoy todo con derrea ¿Cómo estás ahí, tío? Todo feo será hecho Ah, Raúl, ¿qué estás haciendo, weón? Cagándote, weón Cagándote, weón Ah, weón, ¿qué es el techo, weón? Lo siento, mi hermano Lo siento, discúlpame ¿Qué? No, 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 de verdad, weón Que yo he bajado el pantalón y me he hecho... No, no Si, siéndote sincero Creo que tienes un problema con el alcohol Porque, weón, paras tomando, no te acuerdes de nada Oye, espera, espera ¿Qué problema? Problema con el alcohol, copa Tranquilo Yo quiero estar bien claro que no tengo ni un problema con el alcohol Todo lo contrario, hermano Todo lo contrario Me llevo de puta madre Oh, ya ves Oh, weón Cholito, se acabó el trago, más bien para la chancha Cosa que como... ¿Qué fue, Cholo? ¿O qué fue...? No, si no tienes plata, yo te puedo prestar ¿O qué...? Oh, Cholo Para la música, para... Sí ¿Qué fue, Cholo? ¿Está bien? Oh, papá, ¿qué pasa, weón? Pucha madre, conozco la lloradera Nah, ¿cómo voy a decir yo eso? ¿Cómo voy a decir que yo, que vos votás por Alan? Nah, ¿cómo votás por Alan? Oh, vos vas hasta hablando de política, copa No, 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 no he dicho eso Por eso, Alan es la solución ¡Alan es la solución! Te quejas de que Cueva la cagó Votá por Alan Chiqui Ah, weón, ha desarmado la... o ha desarmado la jato, te has querido robar la puerta, weón Ah, chiqui, weón, ah, está exagerando, chiqui ¿Cómo voy a llevarme la puerta? No, weón, al menos respeta la jato donde estás chupando, estás querido, robó la puerta, vos la has desarmado Oh, Raúl ¿Qué haces, weón? No, no estoy llevando tu puerta, weón, ah Te estás llevando mi puerta, weón Bueno, sí O sea, rompes el vaso y nada Ya, no, pero si yo no rompo vaso, weón Arronte el vaso, compadre No, vamos a tomar dos plásticos Plásticos, más no podemos ir a romper plásticos, weón No Bueno, lo que voy a hacer es un... Suave, Raúl No, tío, disculpa, disculpa, vos chiqui O sea... Nah, ¿cómo voy a hacer eso, weón? O sea, has manejado borracho, compadre ¿Cómo acaso? Yo ni licencia tengo... Es más, ni carro tengo ni... No, no, sus papeles, por favor, sus papeles ¿Papeles de qué? Tengo papel higiénico Papel, así, que... Su licencia, señor, su licencia ¿La licencia de qué? Su licencia de conducir, señor ¿Qué? Pues esta guasta, licencia Para haber conducido en estado de hibridad, señor ¿Quién está ebrio? ¿Quién está ebrio? ¿Quién está ebrio? ¿Quién dinero? Yo no he dicho eso, señor ¿Quién dinero? ¡Malditos corruptos! ¿Quién dinero? ¿Quién dinero? ¿Quién dinero? No, no, mentira Toma, toma, toma Toma, toma Se ha amanecido con chiquihuelo, weón No, se ha amanecido con chiquihuelo No, ¿cómo me haces yo con chiquihuelo? No, no, no ha pasado nada ¿Cómo va a pasar chiquito dormiendo? Ya, yo ha amanecido aquí, pero no, no ha pasado nada Oye chiquihuelo ¿Ha pasado algo? Oye chiquihuelo No ha pasado nada, chiquihuelo Y bueno muchachos, si tienes un amigo borracho Pásale este video para que vea todo lo que hace feo cuando está en tragos Y bueno, agradecer a un amigo mío que ha venido hasta acá, hasta mis tierras a poder grabar Raúl de los Kovacs Si le quieres encontrar a Raúl de los Kovacs, la webserie que es los Kovacs Acá lo voy a dejar, entra Raúl Aquí en su cara Le dan click y van a entrar directamente a esta webserie que está de la patada De verdad muy buena Entren, suscríbanse también a los Kovacs y otros Sherpas También Y en la cara de chiquihuelo van a encontrar Toma 2 Le das click porque son sesiones en vivo de todas las bandas, todos los géneros Y bueno, toda la información la vas a encontrar aquí en la descripción del video de los Kovacs Toma 2 Y bueno, a ver unas palabras que tal te has sentido acá No, simplemente a gusto hermano, estar aquí Yo vuelvo, espero que no sea la última vez que me invites No espero que sea la primera y la última No, pero si te has chupado todo mi trago, yo estoy cagando La próxima, la próxima me vuelvo con más trago Está bien, está bien Me vuelvo con trago para llenar de nuevo la mesa Porque la dejaba vacía Y nada, porque me ha sentido genial Bueno Cholito, espero que les haya gustado el video Así que, conmigo será Hasta la próxima semana Hasta cuando grabe el video Porque no... No, lo voy a ser constante Voy a ser, ahora sí Constante Ahora sí Dejen ahí un comentario A quien quieren que invite Si quieren que invite a Mox, a whatever A Rubios A Rubios Va a venir aquí, yo le pago el pasaje Así que, nos vemos en la otra semana Cuídense Chau Chau